Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el titulo del video, hoy estare tuneando lo que viene siendo el nuevo tampa que salio hoy dia 19 de julio La verdad que el tuneo me encanto, bueno chicos, espero que les guste el video y sin mas que decir, los dejo con este nuevo tuneado Bueno chicos, básicamente yo me vine con mi tampa a lo que viene siendo a los Santos Customs Una vez me vine a los Santos Customs con mi tampa que salio hoy dia 19 de julio como ya lo dije Básicamente pues repare el vehiculo obviamente para poder modificarlo Entonces lo que hice fue reparar el vehiculo, le puse blindaje, mejora del blindaje al 100% Le puse frenos de carreras, luego le puse motor de EQ nivel 4 Le puse lo que viene siendo claxon, le puse un loop, claxon clásico sin fin 2 me parece Luego luces, faros, luces de xenon, kits de neón, le puse diseño en neón, parte delantera y laterales ya que siempre le pongo esta opción Color de neón le puse un azul eléctrico Luego me fui al apartado de pintura diseño y le puse la ragarrón ya que me parece la mas bonita Luego me fui a lo que viene siendo el apartado de la placa y le puse la ultima la que no cuesta nada Me gustó, no sé, repintado le puse un color principal, un metálico Si no, si me parece le puse como un azul, un lila, me parece que le puse un lila Pero es que no sabía como que color ponerle, entonces estaba decidiendome porque estaba como por un azul de estos claros o un rojo Pero finalmente le puse un lila ya que me pareció una buena opción Porque digamos también hay amarillos, hay de todos los colores, o sea, la verdad yo no sabía que color ponerle Pero finalmente acabé poniéndole lo que viene siendo el color lila Que el color lila es muy interesante, entonces básicamente aquí estuve buscando y buscando y buscando y pues no sabía que ponerle Y finalmente me decidí por el color lila En nacarado no me acuerdo que color le puse, creo que fue un morado chapter, un azul, no sé, no me acuerdo Voy a mirar porque tampoco me acuerdo que le puse, creo que fue un morado chillón Me parece que fue un morado chillón, efectivamente fue un morado chillón De color secundario le puse el color de la crew que hice hace algunas semanitas Ya que me parece que este color de la crew para color secundario queda bastante bien Luego le puse en suspensión, suspensión de competencia Luego básicamente le puse en transmisión, transmisión de carreras Turbo, obviamente le puse tuneado de turbo para las carreritas Ruedas, rines, lowrider, le puse rines cromados Y si no estoy mal le puse un gotch, ya que me gusta muchísimo A los gotch de estos, a los rines del lowrider no se les puede poner color Entonces le puse neumáticos personalizados Luego le puse básicamente mejores de neumáticos, neumáticos antibalas Y humo, humo azul Y luego pues las ventanillas, le puse ventanillas limusinas Bueno chicos, básicamente este es mi tuneado de tampa Espero que les haya gustado este pequeño tuneado No olviden suscribirse, darle like y comentar Chao, chao Chao